Noticias El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con titulares La policía del Magdalena Medio confirmó atentado terrorista a infraestructura petrolera Ocurrido la noche de este martes en el corregimiento del centro Persecución e intercambio de disparos fue lo que se vivió anoche en la comuna 4 Las patrullas del cuadrante asediaron a los ladrones desde el barrio cincuentenario hasta el barrio Buenavista El mayor Carlos Artiga abrió sobre la captura de los presuntos ladrones La mamá de Joana Paola Guzmán reclama justicia por el asesinato de su hija en el barrio Simón Bolívar Mujeres de Barranca Bermeja con una Beratón rechazaron el asesinato de Joana Chávez Piden a las autoridades justicia frente a este y otros casos ocurridos en la ciudad En los deportes, Zarzal Fútbol Club fue el ganador de la Liga Betplay Torneo en el que participaron más de 20 equipos de la ciudad Y al cierre, Agrupación Musical Gaimara muy pronto participará en Festival de Música A través de Enlace con la Comunidad buscará recursos para su participación en la ciudad de Cartagena Con el patrocinio de Productos Las Delicias Delicias, líder en limpieza Enlace Noticias, lo que usted quiere ver Iniciamos con Enlace Noticias Una persecución e intercambio de disparos fue lo que se vivió anoche en la Comuna 4 Las patrullas del cuadrante asediaron a los ladrones desde el barrio El Cincuentenario hasta el barrio Buenavista El mayor Carlos Ardila habló sobre la captura de los presuntos ladrones En una persecución de película, las autoridades de Policía Nacional a través de un llamado de la comunidad Llegaron en primer lugar hasta el barrio Cincuentenario Donde dos hombres en una motocicleta presuntamente habían hurtado en un establecimiento en ese sector Uniformados al percatarse que los sujetos tenían armas De inmediato reaccionaron y emprendieron el seguimiento Al llegar hasta el barrio Buenavista Los sujetos se escondieron en una casa que se encontraban en una vivienda desocupada Donde la comunidad los aprendió Y la motocicleta en que se movilizaban La incineraron cerca a la vía principal Siendo aproximadamente las ocho y media de la noche La comunidad alerta acerca de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta Y que habían intimidado a una persona con arma de fuego Y le habían hurtado sus pertenencias La patrulla del cuadrante en inmediaciones del barrio Cincuentenario Logra visualizarlos Les ordena que paren para registrarlos Es el momento que ellos desenfundan un arma de fuego Y realizan varios disparos en contra de nuestros informados Que afortunadamente y gracias a Dios no logró impactarlos Se genera la persecución Uno de ellos ingresa a este barrio Se ingresa violentamente a una casa que estaba desocupada Y es así como con autorización del dueño Logramos ingresar y sacarlo En este momento está capturado por el delito de porte ilegal de armas de fuego Se le encontró un revólver calibre 32 Por varios minutos estos sujetos fueron retenidos Donde la comunidad los esperaba con palos, piedras y otros elementos Al hombre le hallaron un arma de fuego que fue incautada por las autoridades Hemos hecho acercamientos inclusive agradecerles a ustedes que nos han ayudado a mediar y apaciguar la comunidad No es el ejercicio ni queremos confrontar con la comunidad Y que como les decía minutos antes nos uníamos para capturar a unos ladrones Ahora en la extracción resultemos nosotros peleando comunidad con policía Es un llamado a la tolerancia y a no usar la mano propia como justicia Y evitar que se presenten al máximo este tipo de agresiones Y que de pronto la comunidad no vaya a ser afectada ante la justicia Por cometer algún delito como lesiones personales, tentativas de homicidio O en el peor de los casos homicidio Según lo manifestado por el comandante del primer distrito, Carlos Ardila Asegura que la persona capturada era un delincuente reconocido a la comuna 6 Quien salió días antes de la cárcel La policía del Magdalena Medio confirmó un nuevo atentado terrorista a infraestructura petrolera Ocurrido la noche de este martes en el corregimiento del centro Hacia las 10 de la noche de este martes una fuerte explosión alertó a la comunidad de la vereda Campo 45 El corregimiento del centro De inmediato se presumía que se trataría de un nuevo atentado a infraestructura petrolera El comandante del departamento de policía del Magdalena Medio confirmó el hecho En el corregimiento del centro específicamente en Campo 45 se había escuchado una fuerte detonación Personal de ejército, policía y seguridad física de Ecopetrol Se trasladaron a este punto con el fin de verificar En la noche no encontraron nada Y hoy en ese mismo sector encuentran que una de las líneas del oleoducto había sido abollada Afortunadamente no hubo ruptura, no hubo explosión Y se encuentran los técnicos explosivos en este lugar Determinando las posibles causas que pudieron ocasionar esta abolladura Las autoridades continúan en los procesos de investigación Para dar con el paradero de quienes tienen azotado este sector rural de Barranca Bermeja En Chrome encontrarás experiencia y tecnología La mejor combinación para expresar tu sonrisa Agenda tu cita en www.crom.com.com Y la mamá de Joana Paola Guzmán La joven que fue asesinada durante este puente festivo Reclama justicia por el asesinato de su hija en el barrio Simón Bolívar Con la mirada hacia el piso y con un dolor grande por la pérdida de su hija Judy Guzmán, la madre de Joana Paola Guzmán Ha dado declaraciones ante las cámaras de Enlace Noticias Por la pérdida de su hija hallada sin vida En un baúl de su vehículo particular en el barrio Simón Bolívar No sé, lo único que yo vine fue a mirar Porque huele feo en mi casa nomás Y no supe más nada Y no esperar que lo que pasaba en el carro Que es la que estaba la de dónde Aseguró que la última vez que escuchó la voz de su hija Fue el día sábado a través de una llamada Cuando le manifestó que iba a una finca por unos pescados Día en la que esta madre esperó dentro de su vivienda A la espera de que ella volviera con vida No, yo no la vi, ella me llamó el sábado ¿Qué le dijo? Que me dijo, mami, le voy a traer una mojarra para la niña Para que la haga el domingo Y yo vine el domingo a buscarla y no encontré nada Hoy pide justicia por el asesinato de Joana Guzmán A las autoridades que se apersonaron del caso Le preguntamos sobre la persona que al parecer Habría asesinado a su hija y señaló A una persona sospechosa El último día que con ella andaba El muchacho que ella andaba No sé más nada de él Porque ese muchacho muy poquito lo conocí Muy poquito mi hija lo conocía también No sé más nada de él No, no tengo más nada de él Luis Guzmán con su corazón en mil pedazos No quiso responder a más preguntas Por el dolor que le causaba al hablar de su hija Desde Enlace Noticias Nos solidarizamos con esta familia Mujeres en Barranca Bermeja Adelantaron una velatón Rechazando el asesinato de Joana Chávez Piden a las autoridades de justicia Frente a este y otros casos ocurridos en la ciudad Con una velatón Mujeres de diferentes organizaciones Defensoras de derechos humanos Rechazaron el asesinato de Joana Paola Chávez Ocurrido durante el pasado fin de semana El acto se realizó al frente De la que fue su vivienda La comunidad del sector y su familia También hicieron presencia Georgina Morales, lideresa de la ciudad Aprovechó este acto simbólico Para pedir justicia Sí, hoy estamos aquí como organización Como lideresas Pero también está la ciudadanía en general Reprochando este acto Este acto que no tiene Ningún sentido Y que es un acto Una barbaridad lo que se cometió En este fin de semana Por favor denuncien Por favor busquen a una persona Que tenga la confianza Que sepan que no están solas Que si no denuncian No podemos exigir justicia Que si no denuncian Nosotros no podemos demostrar Que ese era el agresor Que denuncien Mujeres de diferentes edades Llegaron a este sitio Con velas blancas Y algunas pancartas Para rechazar este hecho Y pedir justicia Por este crimen Que deja una gran herida En su familia Y en Barranca Bermeja Yo creo que deja un dolor No solo en sus familiares Sino para todas las mujeres De Barranca Bermeja Es un hecho macabro Atroz Es un hecho Que debemos rechazar totalmente Y por eso Para nosotros Es importante Que las autoridades Aceleren las investigaciones Y que por lo menos Se realice Alguna orden de captura Para el presunto O los presuntos Sospechosos de este caso Tania Mogollón Afirmó que las organizaciones Sociales en defensa De los derechos De la mujer Estarán atentos Y permanentes Con el fin de dar resultados Que lleven al esclarecimiento De hechos Como el de María Angélica Polanco Sedigne Moreno Y otros que han marcado A la ciudad Con el fin de que No queden en la impunidad Bueno Nuestro mecanismo Va a ser permanente Como organización Hemos tomado la decisión De activar acciones Que nos permitan Dar resultados La invitación Para todas las personas Es buscarnos A las calles Hasta que nos den Información De cómo va este caso De cómo va el caso De María Esneda Que es otro caso Que a la familia Nunca se le ha dado Información Sobre la investigación Que realiza la fiscalía Nosotros vamos a estar Permanentes Volcadas en las calles Exigiendo justicia Exigiendo reparación Y exigiendo No repetición El llamado Que hacen las lideresas De Barranca Bermeja Es a las mujeres Para que no se queden Calladas Frente a cualquier Tipo de violencia Del cual sean víctimas La personera De Barranca Bermeja Rechazó el asesinato De Johanna Chávez Asegura que es un hecho Que estremeció a la ciudad Y pide que el responsable Le caiga todo El peso de la ley Tras el caso Que ha estremecido A Barranca Bermeja El asesinato De Johanna Paola Chávez Ha surgido La pregunta De cuál es la ruta De atención Para proteger A las mujeres En la ciudad Muchas Por desconocimiento Al momento De ser violentadas No saben A dónde O qué entidades Dirigirse Para proteger Su integridad ¿Conoce la ruta De atención Que hay para la mujer Aquí en Barranca? No No señora Ante esto Enlace noticias Dialogó con la personera De Barranca Bermeja Gina Marcela Romo Para conocer Cuál es esta ruta De atención Donde se les garantice La seguridad A las mujeres De Barranca Bermeja Además a sus familiares Amigos Que existe una ruta De atención Y prevención Contra la violencia El maltrato Hacia la mujer Y pues la verdad Hacia cualquier persona O ciudadano De Barranca Bermeja Esta ruta Se puede activar Iniciando por Secretaría De la mujer Por la fiscalía O por comisarías De familia Actualmente Por ley Existen unas distinciones En cuanto a los casos Si son violencia Intrafamiliar O son violencias Con nuestras exparejas Allí habrá Digamos que una división De competencias Entre comisaría De familia O fiscalía Lo importante Es que todas las mujeres En Barranca Bermeja Sepan Que se pueden Se pueden Direccionar A cualquiera De estos docentes Pero también De manera muy especial A la secretaría De la mujer Cuando estos tres entes No funcionan También existe Digamos que una Cuarta posibilidad Si algunas De estas entidades Fallan Las mujeres Se pueden dirigir Al ministerio público El cual Está conformado Por la personería Defensoría Del pueblo O contraloría Allí también Recibirán la orientación Y atención necesaria Sin embargo En muchos casos La ruta de atención Puede ser tan tediosa Que termina Por cansar A las víctimas Las mujeres Que tienen una personería Dispuesta a ejercer Un control público Sobre esas entidades Que no están atendiendo De manera correcta Idónea Pero sobre todo Oportuna Sus situaciones Que la idea Es que no se pueden cansar Cansarnos No nos es permitido Como mujeres Estamos en un contexto Social Pero además Histórico Que nos impulsa A seguir luchando Por la protección De nuestros derechos Así que la idea Es que alcen su voz Y que en la personería Encuentren un apoyo Y un acompañamiento Jurídico Psicosocial Durante el año 2022 La ruta de atención En la personería De Barranca Bermeja Ha atendido Alrededor de Mil ochocientas Veintiséis Mujeres Doscientas ochenta y cinco Son del área rural Y mil quinientas Cuarenta y uno Del casco urbano El llamado Del ministerio público Es para que no callen Y confíen En los mecanismos De atención En donde ofrecen Acompañamiento jurídico Y psicosocial Para llevar a buen término Cada proceso Esa es la ruta De atención Que ustedes deben realizar En caso de sentirse Amenazadas O vulneradas En su existencia A nosotros Como mujeres A nosotras Que podamos llegar A pasar una situación Atravesar una situación Como esta Se puede evitar Haciendo esta ruta De atención Pero precisamente Conociendo esos inconvenientes Que se han registrado En Barranca Bermeja Con el tema De la ruta de atención Y por el asesinato El brutal asesinato De esta mujer Joana Chávez En el barrio Simón Bolívar La personera Barranca Bermeja Se pronunció Y por supuesto Exigió Que caiga la ley Sobre el responsable Literalmente Esa es la palabra Estamos Barranca fue estremecida Estamos De luto Y sin lugar a dudas Las únicas palabras Que puedo emitir Como ente De ministerio público Pero sobre todo Como mujer Es nuestro rechazo Nuestro repudio A lo sucedido Con Joana Paola Una persona Que realiza Un acto Tan repudiable No puede Más sino esperar El peso De la ley Es lo que hoy Estamos solicitando A la fiscalía A nuestra policía judicial Sabemos que Desde el orden nacional Se ha desplegado Una actividad Muy importante En términos De investigación Que nos permitan Esclarecer La verdad Sobre lo sucedido Y que en este caso No existe impunidad No puede Ni en este Ni en los casos anteriores Todavía Que están Sin resolver Sin que se logre Capturar Al agresor Al homicida De estos hechos No puede existir Impunidad Porque históricamente Es una deuda Que tienen hacia Nosotras las mujeres Y sobre todo Hacia sus familias Esta mujer fue arrebatada Del seno de su hogar Es una niña Que hoy en día No va a poder Volver a abrazar a su mamá No va a tener un consejo Y esto tiene que ser castigado Con todo el peso De la ley No existen Delitos pasionales No existen Delitos Por celos Lo que existen Son feminicidios Y es lo que hoy queremos Y esperamos ver De los entes de investigación Nuestro periodista Carlos Cuadrado En este momento Se encuentra Con la familia De Marta Conde Una mujer Que años atrás Fue asesinada De manera violenta Esa familia Reclama justicia Por su asesinato Muy buenas tardes A toda la comunidad De Barracolmeja Y acompañan ustedes Que se encuentran Ya en estudio Precisamente Me encuentro Con la hermana De Marta Cecilia Conte Moreno Ella fue asesinada Hace ocho años Y a raíz Del asesinato De Joana Paola Hace unos días Encontradas En una vivienda En el interior En el interior De un vehículo Surgió Varias Reclamos Varias injusticias Que reclaman Las familias De esas mujeres Asesinadas Y pues precisamente Me encuentro Con la hermana Que se llama Raquel Conte Quien precisamente Víctimas Aplazamiento Entonces Eso fue para nosotros Aplazada Creo que Creo que él está En el deber De abogar Por la persona Que están 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 Se está Por decirlo así Se está defendiendo ¿No? De la muerte De ese asesino O sea De que el tipo La asesinó a ella Entonces Nosotros de verdad Nosotras como víctimas Estamos Ya, ya Queremos que No sé Estamos en un punto En que ya no queremos Que la fiscalía Ya lleve este proceso Queremos que pase A otra instancia Queremos que pase A otra fiscalía Que pase A otra sesional No sé A Bucaramanga A Bogotá Pero ya no queremos Más que se haga acá ¿Por qué? Porque es que nosotros No hemos visto resultados Nosotros no vemos nada O sea Nosotros cada año Es lo mismo Son ya casi nueve años Y la verdad pues Ya no puede seguir pasando esto O sea La justicia Sí Tarda y llega Pero ¿Tanto tiempo? ¿O cuánto hay que esperar? Gracias Raquel Por precisamente Darnos las declaraciones Con referencia A este caso Uno de los muchos casos Presentados en Barranca Bermeja Que piden justicia Lo que afirma La familia Es que El presunto Agresor Se encuentra Por ahí En las calles sueltos Eso es un informe De Carlos Cuadrado Con la cámara De Eider Campo Para Enlace Noticias Gracias Carlos Por su informe www.enlacetelevisión.com Es la página En donde usted Podrá ampliar Más información Esta y otras noticias Hacemos una pausa En este momento Ya volvemos Tu sonrisa Tu sonrisa siempre expresará tu alegría Y transmitirá sensaciones especiales Elige a profesionales que te ayuden a lograrla Chrome Siempre será la mejor opción Allí encontrarás experiencia y tecnología La mejor combinación para expresar tu sonrisa www.cron.com Trece días de locura En los autoservicios La quinta Soflan Sovitel Por tres litros Catorce mil novecientos cincuenta pesos Galletas saltín Cinco tacos Tres mil novecientos Caldo de gallina Magui Por ocho cubos Dos mil doscientos pesos Crema dental Colgate Clean Min Cinco mil trescientos pesos Ladrina Carne a la parrilla Con vegetales Cuatro mil cuatrocientos pesos Crema de leche Alquería Cuatro mil cuatrocientos pesos Solo en Suzuki Barranca Bermeja Encuentra fondos de descuento Hasta de doscientos mil pesos Si Hasta de doscientos mil pesos Aprobación de crédito en quince minutos Sin papeleo Sin cuota inicial Y cinco deudores Además visita nuestro taller autorizado Y venta de repuestos originales Recuerda Estamos en la calle cuarenta y nueve Número doce veinticinco Frente al parque Uribe Ortopédica Pro H Servicios Alquiler de dispositivos De apoyo Y mantenimiento correctivo Y preventivo En sillas de ruedas Faulicamos y comercializamos productos Con todo lo relacionado A la ortopedia Prótesis Órtesis Y artículos hospitalarios Caridad para su bienestar Lisandro Murillo G Estamos ubicados En la carrera veintisiete Número cincuenta veintisiete Barrio Colombia Al lado del parque de la vida La fundación Jardines del silencio Informa que a partir del martes Primero de marzo La oficina de atención A usuarios Ubicada en el parque infantil Funcionará en las instalaciones Del parque cementerio Jardines del silencio En los siguientes horarios Lunes a sábado De siete de la mañana A doce Y de dos A cinco de la tarde Domingos y festivos De nueve de la mañana A cinco de la tarde Y los horarios de visita En el parque cementerio Tendrán los siguientes horarios Lunes a sábado De siete y treinta De la mañana A cuatro y treinta De la tarde Domingos y festivos De ocho de la mañana A cinco de la tarde El consejo de administración De copacredito Convoca a la quincuagésima Novena asamblea general Ordinaria de asociados No presencial La asamblea se realizará A través del medio Tecnológico de la plataforma Zoom El sábado 26 de marzo A las ocho de la mañana Más información En www.copacredito.com Mosto Fruto azul Hecho arte Fortalece tu sistema inmune Con este milenario Elixir de vida Disfruta Mosto En todas tus variedades Mosto Sube las defensas Ayuda a prevenir el cáncer Combate el colesterol Disminuye la ansiedad Y el estrés Entre otras enfermedades Pídalo ya Al 319-644-4488 Tú visualizas el futuro Y lo haces realidad Tú te enfocas en tus metas Y las logras Tú ves el hoy Como una oportunidad Celebra tu mes contigo Haz una cita para ti Ven a Bióptica Cuida tu visión Y recibe un obsequio De diseño exclusivo Cuéntanos en Barranca Bermeja Trece días de locura En los autoservicios La quinta Harina Haz de oro Mil cien pesos Trapero Tax Arco Aceo Microfibra Cabo metálico Nueve mil novecientos pesos Champú Más acondicionador Doff Diecinueve mil novecientos pesos Salsa de tomate Fruco ocho mil novecientos pesos Jabón puro azul Por tres unidades Tres mil novecientos Leche entera Leche san Por seis unidades Diecinueve mil trescientos cincuenta Toda la línea Jabón protex Seis mil quinientos pesos Continuamos en el enlace de noticias A esta hora se llevó a cabo una protesta en la vía entre Barranca Bermeja y Bucaramanga Exactamente en el peaje La Angula por la instalación de un nuevo peaje Allí varias personas con algunos carteles hacen el llamado a la entidad para una mesa de diálogo para las comunidades aledañas a esta carretera Estamos viendo pues en este momento las imágenes de esta protesta en donde la comunidad se queja de que en ciento quince kilómetros terminarán pagando cinco peajes entre estas dos ciudades Esto es una noticia en desarrollo y como ven nuevamente hay protestas en la vía entre Barranca Bermeja y Bucaramanga Haciendo este reclamo por la instalación de lo que serían siete peajes que se pagarían ida y vuelta entre Barranca Bermeja y Bucaramanga En otras noticias la concejal Kelly Ortiz convocó a sesión en la que se debate el consumo de alucinógenos en la ciudad Y propone una iniciativa para una política pública de prevención De ocho de cada diez personas que han cometido delitos tienen una asociación directa según la forma que han entregado de la administración Tienen una asociación directa con el consumo o la venta de sustancias psicoactivas Entonces la idea es mitigar ese consumo y lograr con eso y contribuir a que salgamos de ese problema ¿Cómo lo vamos a hacer? Una iniciativa donde se formule por primera vez en Barranca Bermeja Una política pública que nos contribuya a la prevención y a mejorar la salud mental de las personas en Barranca Bermeja Pero también que nos ayude a mitigar el consumo de sustancias psicoactivas Eso nunca se ha hecho, es la primera vez que se hace Y de igual manera también como propuesta que dentro de esa política pública se culmine también con una excelente conclusión Que es el que se pueda crear, si no un centro de rehabilitación para drogadictos Por lo menos un programa de prevención y rehabilitación que sea permanente Para las personas que tienen este problema de consumo de sustancias psicoactivas de manera permanente Un comerciante local denuncia que le llegó recibo de luz por más de 200 millones de pesos A pesar de tener paneles solares, esto lo denunciaba días atrás Además Miranda, reconocido empresario de Barranca Bermeja, ha hecho llegar a la redacción de Enlace Noticias Su queja por la facturación millonaria que le acaba de llegar Son más de 200 millones de pesos Me llegó una factura aquí a mi casa por 276 millones 76 mil 805 pesos de energía Estamos realmente sorprendidos porque ¿Cómo vamos a pagar una cifra tan gigantesca como esa? Nosotros somos simplemente una familia que convivimos solo tres personas aquí Lo extraño de este caso es que el usuario tiene paneles solares en su vivienda Pareciera que la electrificadora quisiera castigar a todo aquel que instala paneles solares Que a nivel mundial se están imponiendo porque ayudan a proteger el medio ambiente Y fuera de eso ayudan a las familias a que con una inversión importante También se ahorren en los costos de la energía Y que es una de las metas que tiene no solamente el gobierno actual Sino que han tenido todos los gobiernos que han legislado en favor de este método de producir energía eléctrica Ante esta situación, el comerciante barranqueño ha decidido mediante derecho de petición Exigirle una respuesta a la electrificadora de Santander Apenas llegó la factura hace ocho días Presentamos un derecho de petición a la electrificadora Pidiéndole claridad sobre lo que nos están cobrando en dicha factura Esperamos que prontamente la respondan Y nos den todas las explicaciones del caso que nos merecemos Miranda, quien ha sido miembro directivo de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Espera ahora una respuesta de la electrificadora de Santander Como también la espera esta redacción que ya hizo conocer el caso Y pidió la contraparte correspondiente Precisamente la empresa electrificadora de Santander ha respondido a la denuncia de este ciudadano Asegura que hay una inconsistencia en la plataforma En efecto se presentó una situación con nuestro cliente de usuario Que tiene cuenta identificada 398566 A la cual hubo una inconsistencia en el reporte de las matrices de consumo Estos consumos por ser un cliente autogeneración a pequeña escala Son consumos que se miden de manera horaria Dada esta inconsistencia se presentó la liquidación en la facturación de un valor no correspondiente El día de ayer nos comunicamos con el cliente de usuario Para informarle que estábamos haciendo la revisión de la información y la respectiva corrección En efecto ya hoy tenemos la factura corregida Y estamos procediendo a la estructuración de la respuesta de los 12 puntos que el cliente nos indicó A través de su reclamación escrita Y posteriormente entregaremos dicha respuesta junto con la factura Para la respectiva revisión de nuestro cliente En efecto pues no es un caso aislado No es un caso que se presente de manera recurrente Correspondió como les mencionaba A una inconsistencia en las matrices de consumo Al momento de realizar la facturación Esto ya fue corregido Y pues queremos reiterarle a todos nuestros clientes y usuarios Que tenemos todos nuestros canales de atención Tanto los canales presenciales en oficina Como nuestra línea 018000971903 A través de la cual estamos totalmente disponibles Para resolver cualquier inquietud que se les presente En video de cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que una mujer Choca contra un vehículo tras al parecer ir distraída con su celular En video de cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que una mujer Quien se transportaba en una motocicleta Se estrella contra un vehículo que se encontraba a un costado de la calle 49 con carrera 19 La mujer quien transitaba a baja velocidad Pero que al parecer iba distraída con su teléfono celular Conducía por la acera derecha de la vía cuando sin percatarse Colisiona contra un vehículo que estaba allí parqueado La joven de inmediato se baja de la moto Y queda sorprendida por lo que había acabado de ocurrir De inmediato De más personas que se dieron cuenta de lo sucedido Llegaron para auxiliarla Al parecer salió ilesa de este accidente El hecho ocurrió la noche de este lunes Hacia las 8 de la noche El llamado es para que quienes conduzcan Eviten cualquier tipo de distracción Que pueda aportar a que se presenten accidentes como estos Momento de hacer una pausa Ya volvemos 13 días de locura En los autoservicios La quinta Harina Haz de oro 1,100 pesos Trapero Tax Arco Aceo Microfibra Cabo Metálico 9,900 pesos Champú Más acondicionador Dove 19,900 pesos Salsa de tomate Fruco 8,900 pesos Jabón puro azul Por 3 unidades 3,900 Leche entera Leche san Por 6 unidades 19,350 Toda la línea Jabón Protex 6,500 pesos Restaurante Bohemian Gourmet Disfruta de un ambiente familiar Y una excelente atención Tenemos variedad de almuerzo Corrientes Y a la carta Además Los fines de semana Tenemos platos especiales Como la bandeja paisa Y variedad en pescados fritos Ofrecemos servicio de alimentación Tipo convencional Para empresas contratistas Del sector petrolero Ven y degusta De nuestras deliciosas Tortas de tres leches Y tortas de almohábana Bohemian Gourmet Dale un gusto A tu paladar De regreso a clase Con su Cacharría La Pinta Ofertas y promociones En útiles escolares Descuentos del 5 al 15% Cacharrería La Pinta Precios espectaculares Al por mayor y de tal Diagonal al Parque Las Palomas Cacharría La Pinta De la mano con los estudiantes Barranca Bermeja Ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre Es nuestra Cuidemosla Su belleza es única Es la mayor reserva natural De agua de la región Y hogar del manatí Y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía Y tipografía Barreto Tú visualizas el futuro Y lo haces realidad Tú te enfocas en tus metas Y las logras Tú ves el hoy Como una oportunidad Celebra tu mes contigo Haz una cita para ti Ven a Bióptica Cuida tu visión Y recibe un obsequio De diseño exclusivo Cuéntanos en Barranca Bermeja Renueva, crece y gana Con la Cámara de Comercio De Barranca Bermeja Amigo empresario ¿Sabías que? Con la renovación De la matrícula mercantil De tu negocio Participas con el Número de tu registro En el sorteo De fabulosos premios Renueva hasta el 31 de marzo La matrícula mercantil Y sé uno de los felices Ganadores el 19 de abril Una motocicleta Dos televisores De 60 pulgadas Dos computadores De 14 pulgadas Diez cabinas De sonido ¡Vamos empresario! ¡Vamos por más! Cámara de Comercio De Barranca Bermeja Aplican términos Y condiciones Te esperamos En la tienda de hogar Como el Trazán Barranca Bermeja Productos nacionales E importados De las mejores marcas Para tu hogar Y para tu negocio Tenemos lo mejor En refrigeración comercial Financiación hasta 36 meses En convenio con la ESA Por libranza O por crédito personal Cumplimos con todos Los protocolos De bioseguridad Para garantizar Tu bienestar Gracias Barranca Bermeja La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad Y la ciudad donde lo hacemos Continuamos con información deportiva Ahora desde casa Usted puede tener entrenamiento personalizado Con el entrenador Hola aquí estamos con actividad física Y hoy tenemos un ejercicio ideal Para fortalecer muslos Piernas Y glúteos Y estamos con Diana Que nos va a mostrar los ejercicios Del día de hoy Vamos a continuar con los ejercicios Y el ejercicio que proponemos Es la sentadilla Como lo está haciendo Diana El día de hoy Tengan en cuenta Que la sentadilla Es un ejercicio Que depende de muchos factores Depende de la flexibilidad De los tobillos Las rodillas Y la misma cadera Y cintura pélvica Es importante Que tengan en cuenta esto Porque hay personas Que creen Que la sentadilla Debe ser siempre profunda O que la media O que debe bajar a 90 grados Y esto no es exactamente igual Para todas las personas Porque como ya les dije Depende de los factores Individuales Ya En cada En cada persona Que ejecuta este ejercicio La flexibilidad de columna De cadera Es importante Y sobre todo Los tobillos En este caso Diana está Haciendo una pequeña rotación En sus pies Para poder mejorar La forma en que baja Y sube su sentadilla Recuerde que podemos hacer Cuatro series De diez repeticiones Por lo menos Tres veces por semana Día por medio De descanso Si queremos empezar Un plan de entrenamiento Podemos hacer este ejercicio Dándole trabajo Como lo está haciendo Diana Y dejando un día De descanso intermedio Para recuperar La musculatura Que hemos trabajado Y que hemos Por decirlo así Roto Para que se regenere Y fortalezca Y crezca De ese punto De vista Partimos Para hacer realmente Un buen acondicionamiento Con un ejercicio Que es ideal Para fortalecer Y empezar Con nuestro propio Peso corporal Ahí les dejamos Esta actividad Que es ideal Para realizarla En cualquier lugar Oficina O tu casa Alianza Petrolera Está lista Está lista Para jugar La fecha Número 12 De la liga Frente a la equidad Partido Que será decisivo Para la máquina Hoy a las 4 Y 15 Se disputará Se disputará El encuentro Entre Alianza Petrolera Y Equidad Por la fecha 12 De la liga Partido decisivo En el que Alianza Verá sumar Los 3 puntos Para ratificar Su puesto Entre los octavos De final Este es un encuentro Este es un encuentro Ya de De una etapa De finales Que se está jugando En la liga Alianza Petrolera Lo que le sirve En este momento Es sumar de 3 Para poder sostenerse Entre los 8 Equidad Necesita Los 3 puntos Para estar Ahí cerca A ese grupo Por lo tanto Se torna Un partido De final Un partido De cuadrangulares Que llevamos Con todo el carácter Y la personalidad Suficiente A afrontarlo No efectivamente La parte anímica Crece Se fortalece Una victoria Siempre será buena Y bueno Vamos convencidos De que Si se puede hacer En Bogotá José Luis Chunga Arquero de la máquina Amarilla Y jugador importante En el juego Frente a Águilas Doradas Espera que En este nuevo encuentro Se pueda seguir Dándolo mejor En la cancha Ya ha puesto la mirada En lo que es El partido de equidad Que para nosotros Va a ser un partido De suma importancia Sabiendo de que Tenemos los mismos puntos Nos vamos a jugar Cosas importantes En este partido Y bueno Siempre Siempre es muy bueno Poder contribuir al equipo Tanto en lo defensivo Como ahora En lo ofensivo A la hora de patear Un tiro libre Esperemos que Que nuevamente Se nos pueda brindar La oportunidad De ir a patearlo Y concretarlo Que siempre Siempre sea todo Para el beneficio Del equipo Bueno Contentos Creo que Después de la seguida De empate Que teníamos Yo creo que Era importante Ganar el partido Contra Águilas Doradas Y yo creo que Eso nos da Un aliciente Nos da un plus Muy importante Para este partido En Bogotá Que como te dijo Ahorita Es fundamental Para nosotros Para las aspiraciones Que tenemos Y las cuentas Que estamos realizando Para entrar a los ocho Así las cosas El equipo Ahorinegro Espera traerse De la capital Del país La victoria Que le sumará Tres puntos importantes Hasta aquí Enlace Noticias Esto es lo que Usted quiere ver Convierta sus videos A dividir por tan solo 9500 pesitos Cada media hora Ahora en enlace Televisión Carrera 24 Número 4764 Barrio El Recreo Teléfono 622 8095 Se vende apartamento En el condominio San Silvestre Costa de Sala Comedor Balcón Cocina integral Patio de ropas Dos habitaciones Y dos baños El edificio cuenta Con las siguientes áreas sociales Gimnasio Zona de juegos Piscina Zona de parrilla Salón social Y garaje Interesados Comunicarse al 310 386 6051 Asesoría de tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias De conducción De la segunda A sexta categoría Traspasos Matrícula Todo lo relacionado Con el tránsito Carrera 2 Número 5014 Frente a la tránsito Informes al 312 432 2145 611 6793 El siguiente